Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. El DJ del programa sugirió a un empleado del gobierno y J-Hope dijo que un drama orientado a la familia, pero Jin tenía algo más en mente, podría verse a sí mismo interpretando a un personaje que estudia bien, alguien de quien una madre estaría orgullosa, ya sabes, como el hijo de una familia rica, quiere ser el mejor yerno que todos aman y sueñan, dijo el DJ. Jin estuvo de acuerdo diciendo si ese tipo de personaje, ¿será que Jin se está proyectando en este papel? ¿Acaso será que Jin tiene novia? ¿Será un buen yerno? ¿O a Jin le gustaría tener este tipo de vida? ¿O tú qué opinas sobre esto? Y BitHit Entertainment responde a informes de planes de salida a la bolsa. BitHit Entertainment ha comentado en respuesta a los informes de que la empresa será pública. El 31 de enero, The Bell informó que BitHit envió recientemente una solicitud de propuesta de RFP a las firmas de valores para su hipo oferta pública inicial. Según este informe, los inversores deben presentar sus ofertas antes del 5 de febrero. Cuando Newsom se puso en contacto con ellos en relación con los informes de que la compañía planea convertirse en una entidad que cotiza en bolsa, BitHit comentó, nada se ha decidido actualmente con respecto a ese asunto. BitHit Entertainment, fundada en 2005 por Vansi Hube, alberga artistas como BTS, TXT y Lee Hyeong, adquirió Sears Music el año pasado y recientemente se informó que BitHit está en proceso para adquirir también Playlist Entertainment, a lo que la compañía respondió que aún no se decide nada. Y Ashton Kutcher y James Corden agradecen a los fans de BTS por realizar generosas donaciones en su honor. Los fans de BTS ARMY mostraron su amor y agradecimiento a Ashton Kutcher y James Corden al donar a caridades que son importantes para ellos. Cuando BTS apareció en The Late Late Show, ellos se reunieron una vez más con el conductor James Corden y fueron invitados junto al actor Ashton Kutcher. Para agradecer a James Corden por la forma en la que siempre trata a BTS y ARMY, los ARMY donaron a una caridad que él apoya llamada Magic Breakfast, la cual provee desayunos nutritivos a las escuelas en regiones desfavorecidas en Reino Unido. James Corden escribió para agradecer a los fans, Caray, este ejército de BTS es real y lleno de amor y es genial. No tienen idea de a cuántos niños han ayudado. Gracias, gracias, gracias. Para el 30 de enero, Magic Breakfast reportó que las donaciones de los fans todavía seguían llegando y lograron 36,271 desayunos. James Corden volvió a expresar su sorpresa escribiendo, ¡Wow, increíble! Este número incrementó para alcanzar donaciones por más de 13,000 libras, aproximadamente 17,000 dólares, lo que representa 44,000 desayunos. Además, ARMY formó equipo para apoyar la fundación de Ashton Kutcher, coestablecido con Demi Moore, llamada TORN Digital Defensors of Children, que es una organización que tiene como objetivo terminar el tráfico de niños. Ashton Kutcher escribió el 30 de enero, gracias a BTS y ARMY por el amor hacia TORN. Muchos fans contestaron agradeciendo por su trabajo con esta fundación y por ser tan amable con el grupo y divertirse con ellos durante el programa. BTS y ARMY están actualmente preparándose para el lanzamiento del nuevo álbum del grupo Mabu The Soul 7 el 21 de febrero. Y BTS tiene un total de 40 Daesang, gran premio, la mayor cantidad en la historia en Corea del Sur. BTS ha agregado a su registro la mayor cantidad de Daesang a la historia de Corea. El 30 de enero con su último Daesang en los Seoul Music Awards, BTS ahora tiene un total de 40 Daesang. El número 2 en la lista es EXO con 23 Daesang, el número 3 es TWICE con 15 Daesangs y el número 4 es un empate entre Big Bang y Girls' Generation con 10 Daesangs. Es sorprendente ver a BTS que tiene tantos Daesangs en tan poco tiempo, teniendo en cuenta que su primer Daesang fue galardonado el 19 de noviembre del 2016 en los Melon Music Awards por el mejor álbum con The Most Beautiful Moment in Life, Young Forever. Y BTS confirmado como intérpretes en la segunda edición anual de The Fact Music Awards. BTS asistirá a la segunda edición anual de The Fact Music Awards una vez más este año, después de acumular un total de 4 premios durante los The Fact Music Awards organizados por primera vez el año pasado, BTS regresa esta vez a pesar de sus ocupados horarios, esto para ofrecer una actuación única e impresionante. Mientras tanto, otros artistas que se presentarán en The Fact Music Awards que tendrán lugar el 29 de febrero incluyen Y se revelan nuevas fotos de las gafas de Sol, Look Optical en colaboración con BT21. Y esta es una actualización del Instagram de Lemona con fotos de regalos que están dando por San Valentín al comprar sus productos. Y esta es una actualización del Instagram de Fila India con una fotografía de RM presentando a BTS como embajadores globales de la marca. Y Next Graphics agradeció a quienes le ayudaron a crear el fondo que se mostró durante la actuación de Lil Nas X en la colaboración de BTS y comunicado urgente para los fans de BitHit. BitHit anuncia cambios en la sesión informativa de BitHit Briefing Breathing with the Community. Hemos concluido que su salud y seguridad son la máxima prioridad. La sesión informativa corporativa se llevará a cabo en privado y el video se compartirá. Hola, esta es BitHit Entertainment. Les escribimos para informarles que se ha vuelto difícil tenerlos a ustedes, a nuestros fanáticos, así como a los miembros de prensa y a las empresas asociadas con BitHit Corporate Briefing with the Community programado para el martes 4 de febrero debido al nuevo brote del coronavirus. Esperamos compartir los logros de BitHit Entertainment y el plan para el futuro con ustedes. Nuestros fanáticos que nos han apoyado enormemente pero hemos concluido que su salud y seguridad son la máxima prioridad. La sesión informativa corporativa que hemos estado planeando se llevará a cabo en privado y el video de todo el evento se compartirá con usted. El video se cargará al canal de YouTube de BitHit Labels el miércoles 5 de febrero. Gracias a los fanáticos que se inscribieron en este evento por su generosa consideración. Gracias, BitHit Entertainment. Y BTS hará la portada de la revista Time for Kids luego de su portada global para Time en octubre del 2018. Time for Kids dice El efecto BTS, las estrellas de pop en Corea del Sur está inspirando a los fanáticos de todo el mundo a apoyar buenas causas. Y Suga da una nueva pista de su segundo mixtape. BTS continúa con su estadía en Estados Unidos y parece que Suga está aprovechando su viaje para contactar a algunos músicos colaboradores o solo ponerse al día con sus amigos. Es sabido que Agus D regresará este año aún no se sabe cuándo pues el grupo está en medio de las preparaciones para su comeback pero el cantante continuó dando algunos adelantos de su nuevo mixtape. A través de la cuenta de Twitter de BTS Suga compartió una foto al lado de Logit30 un reconocido rapero productor y compositor. Suga dijo Un buen momento ¿Graban algo juntos? La foto despertó nuevamente los rumores sobre su mixtape y puede que esté más cerca de lo que pensamos. Hasta ahora el idol no ha dado más detalles al respecto. Esperemos que Agus D no demore tanto en volver pero en una reciente transmisión en V-Live dijo que su mixtape tiene que salir este año. Y J-Hope de BTS manejó su accidente en el escenario de Black Swan como un profesional. La primera actuación de Black Swan de BTS tuvo un impacto en J-Hope literalmente. El 29 de enero BTS asistió a The Late Late Show donde hicieron su debut de la presentación de Black Swan jugaron a las escondidas con resultados divertidos y respondieron preguntas. Durante la entrevista de James Corden le preguntó a BTS cómo manejar los errores en el escenario cómo olvidar un movimiento de baile J-Hope simplemente respondió No me importa es decir no dejar que los errores te molesten si las acciones hablan más que las palabras J-Hope está a todo volumen. Él manejó expertamente un accidente mientras realizaba Black Swan pero la mayoría de los espectadores no lo notaron. Después de que terminó el programa los chicos hicieron un V-Live para sus fanáticos. Taitai FM 6.13 con su primer invitado J-Hope reveló una historia detrás de escena que los hizo reír a ambos. J-Hope había sido pateado en la cabeza por nada menos que V. Si miras la actuación con cuidado se ve cuando J-Hope ves pateado pero continúa la coreografía. Mira de cerca y verás a J-Hope tocando su cabeza y también agarrando su micrófono después de la patada. Casi me desmayo confesó pero no perdió el ritmo. En ese momento V no tenía ni idea de a quién había pateado pero J-Hope dijo que esperaba que sucediera algo así. Afortunadamente la fuerza de voluntad de J-Hope salvó este baile. ¿Y V tiene una cuenta personal en Instagram? Sabemos que Weevers la cuenta de Twitter de BTS y V-Live son las plataformas donde los chicos se comunican con ARMY. Sin embargo parece que los chicos podrían tener cuentas personales o secretas donde comparten cosas mucho más personales con su familia y amigos más cercanos y uno de ellos podría ser V. Taehyun realizó hace unos días un V-Live donde mostró algunas de sus conversaciones con los fans en Weevers. Sin embargo cuando mostró su celular frente a la cámara tenía algunas notificaciones en la parte superior de su pantalla. Una de ellas era del conocido ícono de Instagram. ¿Perfil secreto? La cuenta de BTS en dicha plataforma suele ser manejada por la compañía así que pudo haber recibido algún me gusta o un comentario de un círculo cercano. V parece no darse cuenta que tenía el símbolo pero de igual forma puede que quiera mantener en secreto cuál es su perfil. Algunas ARMY quieren que respeten su privacidad y no intenten buscar su cuenta por algo es privada y él no la ha compartido con el fandom. La teoría de un perfil en Instagram cobró fuerza gracias a su hobby. Sabemos que ama la fotografía y muchos expertos suelen compartir su trabajo en dicha red social. Quizá V la utilice para compartir muchas imágenes captadas en su lente. Por cierto recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 40 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS Mabuk de Soul 7. Ya faltan menos de 5 mil. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Ni-nio!